La voz de tu conciencia te va a dar unos consejos sobre el tránsito. Como no la escuchás, la cambiamos por la de Yamandú Cardoso. Arrancamos. Ah, no. ¿Qué nos falta? Cinturón de seguridad. No, que es acá en la esquina, cinturón. Que es en el barrio, cinturón. Siempre el cinto de seguridad. Y tranqui, panqui, que la vida es para disfrutarla, ¿eh? Acordate, cinturón. Escuchá, Yamandú. Hacéle caso a la voz de tu conciencia. Ponete cinturón de seguridad. Manejá con responsabilidad. Por vos, por todos. Una campaña de presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Unidad Nacional de Seguridad Vial.